Hola, yo también de objeción de que mañana hablamos de la guaniquita y también Spiderman Solo pregunta y ya, déjame abajo en comentarios Por favor, YouTube, por favor, toma la decisión que me segura Tuve que el chico, tuve que ir a YouTube, tuve que la... Bueno, YouTube, te ve mañana, bye!